Música Alrededor de las 7 de la mañana se dio el toque de alarma en el cuerpo de bombero de Puerto Cisne Se trataba de un incendio en el hospital antiguo de nuestra localidad Es un patrimonio de Puerto Cisne el cual ahora se usaba como salón de eventos Y que no había sido ocupado ya hace varios días Nos comenta el capitán de bombero Jonathan Siguel Que el proceso está en investigación porque se suponía que estaba cortada la luz y no había moradores en aquel lugar Para mayor detalle tenemos las palabras del capitán de la primera compañía de bomberos Jonathan Siguel Que nos comenta lo siguiente Alrededor de las 7 de la mañana recibió una alarma de emergencia La cual daba cuenta de un incendio que se estaría desarrollando en el salón parriqueal de Italiato Una vez dada la alarma se activó inmediatamente el dispositivo de emergencia Que fue la primera unidad que llegó al lugar Al día de la primera unidad se contactó que efectivamente se trataba de un incendio declarado De la cual hasta el momento aún estábamos trabajando Se logró controlar La superficie afectada fue básicamente en el piso entretecho y segundo piso del recinto ¿Qué tipo de material ha sido complicado de poder combatir o no? Bueno efectivamente el material lo que publicó mucho lo que es el despeche Que es obviamente tal de la labor de bombero para poder evacuar los gases y humo Y poder ingresar al recinto sin mayor complicación Dentro de estas complicaciones no hubo ningún mayor inconveniente Que haya relación con algún afectado o algún voluntario nacional ¿Hasta el minuto cuál puede ser la hipótesis de este trabajo? Bueno eso va a ser materia de investigación respecto al Ministerio de Puebla Junto con lo que disponga el fiscal y el doctor ¿Fuelta algún daño a alguno personal, a alguna persona? No, hasta el momento no lo ha registrado ningún voluntario mencionado Solamente daño por el nuevo material al recinto del sí ¿Cómo se ve en el recinto del interior? ¿Qué ha podido enviarse? Miren, al momento tenemos bastante daño en su estructura La parte de lo que es techo, entre techo y segundo techo O sea por lo que la estructura está bastante limitada Lo que va a tener que ser reevaluado por algún tipo de ingeniero Si quieren volver a reconstruir o reparar los daños Ahí es muy útil material combustible en el interior Básicamente lo que compone una casa es que es material ligero, madera y cinta ¡Suscríbete al canal!